¡Nanana! ¡Buen día, Che! ¡Hola! ¡Que estamos en noviembre! ¡Despertate! ¡Levantate de la cama! ¡Ya no queda nada! ¡Levantate del sillón! ¡Move el cuerpo! ¡Eso! ¡A entrenar! ¡A entrenar! ¡Sí! ¡Todo! ¡Hay que... ¡Hay que entrenar! Es que viste cuando vos te cruzas a alguien en la vida que decís esa persona está toda malhumorada, toda enroscada, ¿qué necesita? Entrenar, ir al gimnasio donde sea, pero moverse, hacer algo, una horita. Y esto es así, reina, rey. El lunes hicimos Strong. Hoy, ¿qué vamos a hacer con Mika de Venado Tuerto acá en Extra Fit? Piernas y glúteos. ¡Me encanta! ¡Te gusta! No, está bueno. Piernas y glúteos, mis entrenamientos favoritos. Es hermoso. Y de la mayoría de las mujeres, no sé por qué. La mayoría le encanta entrenar glúteos y piernas. Así que arrancamos. ¿Qué vamos a usar hoy? Bueno, vamos a usar colchoneta, tobilleras y bandita. ¿Estamos? Y si no tenemos colchoneta, toalla. ¿Tovilleras? Tobilleras podemos... Yo te sé. Se puede hacer sin igual, pero si querés podemos agregar... ¿Sabés qué podés hacer? Acá te podés atar una bolsa de garros. De verdad. Con una media. Sí, te la atás con una media. Sí. O te la atás con algo. Te lo encintás. Sí. Con cinta. Trabajás con eso. Y si no tenés bandita, yo ya se los dije, tanga. No, me... Bien, es que el elástico esté nuevo. Sí, bueno, ahí se ve la resistencia. No sé. Claro, claro. Cuán estirada está, cuán no. Pero estamos ready para arrancar. Bueno, vamos a arrancar, Juli, con una entradita en calor de dos o tres ejercicios de un minuto, dos vueltitas y después ya pasamos al piso. Hermoso. ¿Sí? Bueno, arrancamos trotecito suave en el lugar. Ahí, movemos. Siempre importante, Juli, que no me hagan esto, que muevan los bracitos. Porque viste que muchos hacen esto y se olvidan de la parte de arriba. Exacto. Escucha, y si te aburre trotar en el lugar porque te sentís una ridícula, agarrás y trotás por toda la casa. Claro, tal cual. Eso, eso. Vamos, vamos. Y vas a la cocina, de la cocina vas al baño, del baño vas al cuarto. Si tenés escalera, la subís, la bajás. O te moves en el lugar. No sé, lo que quieras, ¿ok? Corres las cositas de tus hijos. Ordenás la casa. Eso. Y me quedo. Vamos, suavecito ahí. Suavecito. Importante, que me bajes la cola y no el pecho. ¿Viste que te hacen esto, Juli? Sí, está muy mal. ¿Viste? ¿Querés mostrarlo de costado? ¿Cómo sería? Porque miren, bajo bien la cola, abro y bajo. ¿Qué onda el sol envenado tuazo? No entiendo. Un poco de vacaciones. Al Caribe te fuiste. Pero agarro ese color, ¿vos no agarrás color? No, pero acá en Buenos Aires vivimos encerrados en un balcón. No, no, es verdad. No llega el sol. No, hay que ir para el lado de Córdoba, Santa Fe. Claro. Y ahí tomás un poquito de color. Tengo que ir a visitar mi Entre Ríos, un poquito de playita, río. Bien, me quedo ahí al piso. Ah, último ejercicio. Toco. Bien, toco. Este me encanta, no sé por qué. Es para entrar en calor, suavecito. Si no te sale eso, mirá, te quedás ahí. ¿Tú qué? Y no levantás, sí, el brazo. Y si no, ahí. Este también está en strong, te aviso. Ah, está en strong. Sí, también. Bueno, hoy, según tu clase de strong, lo que vamos a hacer hoy también está todo. Sí, todo, todo, porque es una combinación. Arriba. Yo estoy choreando acá. Última vuelta, chicos, vamos, dale. Ahí, estás ahí. Es un minuto cada ejercicio. Dos, y si tenés tiempo, tres vueltas sería lo ideal, Juli. Tres vueltas de entrar en calor. Sí, sabes que sí. ¿Viste que la gente cuando va al gimnasio y hace calor, se piensa que como hace un ejercicio ya entró en calor? Sí, pero no. Porque te aspira, pero. Pero hay que entrar en calor el cuerpo, los músculos. Sí, sí. Vamos. Qué lindo. Bajamos, Juli. Acordate. Es para vos, Mica, el tiempo perfecto que tiene que durar una clase o un entrenamiento, si uno no va a hacer una clase. Sí, una hora. A mí me gusta una hora, con elongación, si querés. Para mí una hora de entrenamiento y después unos cinco minutitos de locación. De elongar. Sí. ¿O no? Yo por mí estaría como dos horas, a mí me encanta. No, yo también. Pero ¿no te pasa que empieza a pasar el tiempo y empezás a agarrar el celu? Como que más vale efectivo. Bueno, pero hay actividades que doy que no podés agarrar el celu. Ah, eso está hermoso. Porque no es como musculación. Desconexión total. Es total. Me encanta. Aparte agarran el celu y yo les grito. Ah, ¿qué les decís? Dejen eso. Dejen eso, dejen eso. Claro. No, no, no. Re policía la profe. Es una hora, hay que saber desconectar, Juli. No. Una hora. Para mí es súper importante. Después cuando lo agarrás al celular, tenés un choclo de mensaje así, te estresaste, todo el desestrés se te fue en un minuto. Sí. Pero hay que tener en ese momento. Pero bueno. Vamos, colchoneta. ¿Estamos? Vamos. Colchoneta. Me encanta. Acá, tobillera, Juli. Ego, escuchá, prendeme fuego del glúteo. Sí, vamos a matarlo. Hermosa. Ahí, colchoneta. Precioso. Tobillera, ¿cuál, Juli, querés? Yo lo hago sin. ¿De cuántos kilos? Para acompañar a las chicas. Esta debe ser de uno. Sí, yo lo hago sin. Vale. ¿Y banditas ahí? Ahí estamos. Si vos te vas preparando, agarrá la colchoneta que tengas en tu casa, agarrá banditas si tenés, si no, ya te expliqué cómo funciona esto. ¿Me pongo la bandita? Sí, ponete la bandita. Hermoso. ¿Cuántas veces por semana? No, 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 la bandita todavía no, Juli, espera, aguantame. ¿Cuántas veces por semana es importante entrenar glúteos? ¿Y cuántas no? Tres, cuatro. ¿Cuatro veces glúteos? Yo le meto tres. Ah, le das full glúteos. Sí, con razón. Pero depende, Juli, estas clases que doy en mi gimnasio se llaman GAP. Ah, glúteos, abdominales, brazos y piernas. Claro, vos haces un montón por eso la profe, pero para mí dos veces, tres. No, dos veces por semana está genial. Hermoso. Y la combinás con otra cosa. Exacto. Sí, posición, podés ser brazos extendido o podés apoyar ahí. Lo que te quede más cómodo, voy a patear hacia arriba, planta del pie, mira el techo. Exacto. Vuelvo y pateo extendido. Te combino dos. Mirá, ahí pateo. Es re importante lo que está explicando ella. Y ahí aprieta. Permiso, me voy a tomar atrevimiento. Sí, aprieta. Aprieta. De tocar. Vos seguí haciéndolo. Bien, mirá. Toque todo. Ahí. Es re importante lo que estás diciendo porque muchas chicas, sobre todo mujeres, copian estos ejercicios de videos que ven en Instagram, YouTube, lo que sea, y les genera mucho dolor de espalda. Sí, porque hacen esto, mirá. Claro. Y no le ponen freno. Vos tenés que apretar el glúteo, localizar. Trá. Ahí, ahí. No hace falta que subas tanto. Perfecto. ¿OK? Ahí. Yo les calculo un minuto, Juli. Con cada pierna. Un minuto de este con cada pierna. Buenísimo. ¿Estamos? Arrancamos. Ah, ¿arrancamos? ¿Listo? Yo solo estaba explicando. Listo, dale. Genial. Vamos. Siempre el cuello relajando ahí, suavecito y vamos. Pateo, 90 grados y extiendo la pierna. Dale. A mí este cuando lo hago me gusta verme al espejo. Sí. No sé por qué. Está bueno. Viste que si en el gimnasio de espejo te ves y, no sé, te crees un ratito mil. Eso. Y extendé, Juli. Es combinado. Son dos ejercicios en uno. Eso. Ahí, extiendo y ahora subo con la planta del pie hacia arriba. Dale. Seguilo. Eso. ¿Cómo? Me perdí. Extiendo. Bien. Ahí, extiendo. Vuelve a la rodilla a la altura y hacia arriba. Nunca capté, digamos. Estaba en otra. Extiendo. Me estaba mirando en el monitor. Está perfecto. ¿Viste que alguien se queda mirándose y se desconcentra? ¿Podrán? Bien. Quería ver cómo me quedaba el ejercicio. Ni idea. Excelente. Cambio. Cosa que pasa. Cambio la otra pierna. Dale. Dale. Estamos. Dale, che. Acabamos con la otra. ¿OK? Va. ¿Cómo te queda más cómodo, Julia? ¿Así o ahí? Esa es otra pregunta que tengo para hacerte. ¿Es lo mismo? ¿Varía la intensidad? Para mí es más duro ahí. Sí, para mí también. Se siente mucho más. Pero bueno, si sos nivel inicial, podés hacerlo acá tranquilo. Sí, podés arrancarlo ahí tranquilito. De hecho, siento que acá arriba me provoca más dolor de espalda. Sí. Y acá lo tengo más controlado. Sí, porque bajás más los hombros. Sí. Y bueno, clave que la mirada vaya a las manos, ahí abajo, a la colchoneta. Bien. Me encanta. Perfecto. Bueno, otro ejercicio que tenemos ahora es ahí con brazos extendidos. Separo mi rodilla. Uy, esa es la miadita de perro, le digo yo. La destroza. Sí, es terrible. Este es terrible. Ahí y vuelvo. Importante, me voy a poner ahí derechito, que la rodilla quede bien alineada. No me la bajen y hagan esto. Sino que queda alineado y extiendo la pierna. ¿Qué parte del glúteo estamos trabajando ahí? Bien, acá trabajamos bien al costado. Esta, esta parte. En el medio. Sí. Perfecto. Este lo podemos hacer con banditas. Si tenés en tu casa, te las pones acá, entonces haces ahí, tira un montón y extiendo y vuelve. Y después no te podés levantar, te lo juro. Es re, sí. Esto lo ideal serían tres vueltas. Están en sus casas, hay tres vueltas de cada ejercicio. Es que se anoten esta rutinita y después, si no la están haciendo ahora, la hacen y le meten más vueltas, le meten más peso. Si vas al gimnasio, podés agarrar y ponerle tovilleras. A veces cambia un montón, Mica, la rutina cuando te concentrás y posta le ponés un poco más de peso. No hace falta hacer ejercicios rebuscados. No, 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 tal cual. Es ahí y meterle. Es ahí. Eso. Bien, uno más. Miren, vamos, este es fácil, puente de glúteo, es hermoso. Y atrás, puente de glúteo. No con tanta carga, pero vas a ver que se va a sentir igual. Sí. Te vas a acostar boca arriba, vas a llevar los talones cerca del glúteo. Me encanta. Vas a levantar, lo que podés hacer es ponerte un disquito o una pesa rusa, si no tenés barra, un bidón de agua. Lo que sea. Lo que sea. El peso va siempre sobre la pelvis. Siempre sobre la pelvis. Ven, cara. Ahí, apretalo bien. Una bomba. Y te digo que te quedes un ratito y volvés. ¿Qué es un ratito? ¿Cuánto tiempo? Sí, contá hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuanto más arriba llevas la cola, mejor. Mejor. ¿O no? Sí, mejor. Espectacular. Y si tenés un step, a lo mejor atrás. Ah, para apoyar la espalda. Sí, podés bajar un poco más. Claro. Y subir. Tenés más rango de movimiento. Y lo podés combinar con un poquito de ahí. Oh. Porque estamos trabajando piernas también, Juli. Obviamente siempre cuando trabajamos glúteos, trabajamos piernas. Perfecto. ¿Dónde vieron un glúteo fuerte y unas piernas chiquitas? No, es un complemento. Por eso no está bueno hacer solo glúteos, no está bueno hacer solo piernas, no está bueno hacer solo brazos. Claro. Usted siga, ¿eh? ¿Sí? ¿Sigo? No, no. Espectacular. Quedamos ahí. Y pará, ¿y qué onda si te quedás acá arriba, tipo rebotando? Ese te termina de matar. Es hermoso, sí. ¿O no? Sí, te arde todo, 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 quedo cortito. Y vuelvo, igual que el que hacíamos también. Si te quedás ahí cortito. Rebotando. Para mí, para terminar el rango de movimiento está buenísimo hacer eso. Definirlo ahí. Tiki, 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 cortito. Fa. Y dejas. Y entre pierna y pierna hacemos, ¿les damos pausa activa o nada de pausa? No, no, porque hacemos una, hacemos esta, descansa. Y a eso lo bueno, las hace de toque porque no hay descanso. Claro, y es el circuito y se pasa rapidísimo. Me encanta. ¿Tenemos otro ejercicio de glúteos? Sí, vamos con otro. El último. Sacamos la bandita y vamos de costado. Este me encanta, no sé si alguna vez lo viste. Sí. Te pones cómodo ahí. Ojo porque hay muchos que se ponen ahí. Cómodo ahí. O sea, te apoyás. Pierna 90 grados, una L forma. Y ahí. Forma. Mi rodilla toca el piso y con mi talón quiero empujar hacia arriba. Mi rodilla toca. Ah, este se siente, es como una inyección al glúteo. Está buenísimo. De una. Es importante, voy a ir con Juli para que lo vean. Es importante que no corten la patada. Que sea, de ahí y ahí ya lo largás. Trá. Eso, ahí. De este podés hacer un minuto y después te quedás ahí 10 segundos cortitos. Juli, ahí. Ahí, con tobillera, ¿sabes qué? No, es terrible. Haceme caso, hácelo en tu caso. Ahí, eso. Hacelo en tu caso. Está buenísima esta rutina. Completita. Y no lleva más que 15 minutos. Sí, o 20. Media hora. Sí. Media hora. ¿Y vos qué recomendás después de esto? Cardio después o antes, si tenés ganas. Siempre es mejor hacer lo que es con peso y después lo que es fuerza. Para aflojar las piernas. Y después cardio. Sí, porque aparte el cardio estás cansado y no podés levantar tanto peso. Es un gran error ese de mucha gente. Sí. Que hace 40 minutos de cardio y después quiere hacer la rutina de fuerza y el mayor desgaste de energía se lo tiene en la rutina de fuerza. Claro. Está bueno hacerla primero. Y sí, porque aparte no podés. Después, cardio. Llegar a lo máximo. A dar tu 100%. Al fallo. Al fallo. Me encanta. Mica, gracias por venir. Sos una genia. Gracias a vos, Juli. Escuchá, la próxima vez nos vamos nosotros a Venado Tuerto. Sí, sí, por favor, que me están mis alumnos. Me encanta. Que venga, que venga, que venga. Los alumnos nos escriben por Instagram todo el tiempo. En serio. Sos unos genios. Obvio. Sí, van a hacer un piquete si no van. Dicen, está mi profe. Miren la loquita de la profe. Gracias, genia. Gracias a ustedes. Hoy una rutina de glúteos tremenda con Mica. Para que lo den todo en sus casas, para que la usen para ir a la plaza, al gimnasio, un domingo que te levantás con ganas de entrenar mientras haces un asadito ahí. Esta es la rutina que va. Al solcito. Al solcito. Ya volvemos. Quedate ahí que a la vuelta vamos a elongar vos y yo, dale. Y tenemos mucho más Extra Fit.